Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Como veis, estamos aquí en el mapa de Skyrise empuñando la Valve 27 Obsidian Steed Y bueno chavales, hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de traeros Es un vídeo que, como digo, tengo muchísimas ganas de hacer y que por fin, pues me he decidido a hacerlo, ¿no? Después de tanto tiempo ya mirando vídeos y tal, os traigo las razones Bueno, las razones, os traigo mejor dicho, lo que no me gusta de Black Ops 3 Aquí no estoy diciendo que el juego no me guste porque no lo he probado, hasta que no lo pruebe no os voy a decir si me gusta o no Pero en momento lo que os voy a comentar me echa un poquito para atrás, es decir, de momento el juego no me está gustando demasiado, podríamos decir Pero ojo, luego ya en el tema de que a partir de que lo pruebe y me cambie la opinión tal vez, eso ya sea otra cosa Así que eso lo quiero dejar aparte y quiero dejarlo bien clarito, que hasta que no lo pruebe no os voy a traer mi... Es decir, mi opinión de si me gusta el juego o no Esto solo es lo que no me gusta y lo que me echa para atrás de este juego Así que bueno chavales, vamos a empezar ya, lo primero de todo, lo que no me gusta de Black Ops 3 Lo primero y lo que me jode un poquito, aunque parezca una tontería, es el tema de las recargas Vosotros estaréis pensando, las recargas, ¿a qué te refieres? Pues bueno, os comento, estuve viendo vídeos de Black Ops 3, es decir, yo veo vídeos de Black Ops 3 Y la verdad es que me he ido fijando poquito a poco y sin darme cuenta me he estado fijando Y la verdad es que esto me jode muchísimo, aunque parezca mentira Pero es una cosa que te puede hacer ahorrar mucho tiempo Y es el tema de las recargas Por ejemplo, la sieva, la de la arma semi-automática esta que hay en el Black Ops 2 Perdón, en el Black Ops 3 Recarga igual que la ASMR de Black Ops 2 Diréis, bueno, es una tontería, ya ves tú, no te vas a morir Bueno, si es una arma, la verdad es que a mí me da igual Pero ojo, que esto no pasa con esa solo, eh La pistolita esta de ráfagas de 3 Recarga igual que la B-23R de Black Ops 2 El arma esta, o sea, el fusil de ráfagas de 3 Que ahora no recuerdo su nombre Recarga igual que la M-TAR de Black Ops 2 A ver, sé que es un poco tontería Pero vosotros sabéis el trabajo que se ahorran haciendo eso Vosotros sabéis el tiempo que se han ahorrado haciendo un copia y pega, podríamos decir Vosotros diréis, sí, bueno, a lo mejor lo han hecho para ahorrarse tiempo Y para así conseguir más tiempo en algo que quieran mejorar, ¿no? Que sea parte Bueno, yo si fuese esto lo entendería Pero os comento, siempre han inventado nuevas recargas En un año, que siempre han hecho de Black Ops 1 a Black Ops 2 Ha habido un año de desarrollo y se han inventado nuevas recargas ¿Me estás diciendo que con 3 años no te da para hacer nuevos movimientos de recarga? Tampoco creo yo que sea tan difícil Sí que es verdad que tiene su tiempo Pero es de lo más sencillo del juego, al menos Es lo que yo creo Bueno, eso es una tontería, sí Pero ahora vamos a empezar un poquito lo que ya me empieza a cansar un poquito más Aparte de eso, o sea, aparte de copiarse de las recargas Cogerlas las de Black Ops 2 y pegarlas Es decir, un copiar y pegar que flipas De recargas Dices, bueno, esto puede pasar Pero ojo, porque es que no solo han hecho el copiar y pegar con las recargas Las ventajas Que es lo que a mí más curiosidad siempre me trae los Call of Duty Siempre que hay un nuevo Call of Duty Lo primero que quiero saber son las ventajas que hay ¿Qué pasa? Las mismas, pero las mismas ventajas que las de Black Ops 2 Excepto, ojo, hay una ventaja nueva que se debe O sea, es que seguro que la han metido solo Porque como sabéis el movimiento este nuevo está limitado por tiempo Pues esa ventaja la han cogido y han hecho que te aumente O sea, que te aumente el tiempo de la duración del movimiento, ¿no? Entonces, pues claro, no llega a ser por eso Y yo creo que las ventajas las hacen un copiar y pegar igual Que las de Black Ops 2, que es lo que han hecho Eh, vosotros estaréis flipando un poquito, ¿no? Porque soy un poco exagerado Pero lo digo muy en serio A mí me da muchísima rabia coger un juego Y que tenga los mismos movimientos de recarga Luego que también tenga, como digo, pues eso Es que me da muchísima rabia ver que las ventajas son las mismas que las de Black Ops 2 No han innovado ninguna ventaja Que sí, que luego a lo mejor en tema de movimientos y tal Sí que han innovado y tal Pero es que no O sea, tú vas a las ventajas de Black Ops 2 Y están igual que las de Black Ops 3 O sea, tú miras Slot 1, las ventajas, el número de ventaja 1 Están lineadura, chaleco antibalas, peso ligero, ojo ciego Y otra más Son las mismas que las de Black Ops 2 Ni siquiera han cambiado de ventaja 1, 2 y 3 Las han dejado tal y como están Pero bueno, esto no es lo que menos me gusta de este juego Lo que menos me gusta de este juego Es que el motor gráfico siga siendo el mismo que el de Black Ops 2 Vosotros diréis, bueno, Black Ops 2 tiene 3 años Tampoco es que sea tan viejo Pero aquí han querido jugar un poquito con nosotros, ¿no? Porque han dicho, el motor gráfico es el de Black Ops 2 Pero ¿qué pasa? Que el motor de Black Ops 2 es el de Black Ops 1 Y el de Black Ops 1 es el de World at War Es decir, que están usando el motor de World at War Un motor con el que se creó un juego para Playstation 2 Y para Playstation 3 Ojo lo que digo, Playstation 2 y Playstation 3 Han creado con ese motor tan viejo Un juego para Playstation 4 O sea que me estás explicando Con esto que no han No han maximizado el potencial Para la nueva generación, ¿no? Es decir, que sí que es verdad Que le ponen ciertas mejoras y tal Pero que el motor gráfico ya es de 2005 Ya la verdad es que si fuese ellos Han tenido 3 años Que sí que es verdad que En el caso de que fuese uno Como con Black Ops 1 y Black Ops 2 Dices, bueno, lo entiendo Porque hay que adaptarse al nuevo motor gráfico Hay que aprender nuevas funciones y tal Pero que este año han tenido 3 O sea, no han tenido uno Han tenido 3 años de desarrollo Y es una cosa que yo no acabo de entender El por qué utilizan este motor Que es ya desde... Que de... Que es juego... O sea, es de 2005 O sea, es un motor gráfico Que se utilizaba para hacer juegos de Playstation 2 Y al principio de Playstation 3 Y siguen utilizándolo ya para Playstation 4 Yo la verdad es que si hubiese sido ellos Hubiese cambiado todo esto Ventajas las hubiese puesto nuevas Y muchísimas cosas más Pero bueno, chavales Yo solo os quería traer mi opinión De lo que no me gusta Por esto la verdad es que No me está gustando demasiado el juego La verdad es que Cuando lo pruebes Si me gusta ya será otra cosa No es lo mismo jugarlo Que dar la opinión De lo que están diciendo ahora mismo Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós